Bueno, listo. Terminamos la clase. Este es el hermoso grupo que nos acompañó la semana pasada y nos acompañó hoy. Las quiero un montón, las quiero, quiero mucho, mucho, mucho. Las adoro, como les digo siempre. A otro grupito que también faltó, que son las bailarinas que también están en el show, pero bueno, por cuestión de trabajo no pudieron venir. Y todas las alumnas que vienen normalmente a la clase, les mandamos un beso muy grande a todas ellas, a todas y un aplauso. Vamos a aplaudir a ellas también porque están con nosotras. Les mandamos un besito. Agradecemos a la Asociación de Empleados de Comercio que obviamente nos da el lugar. Estamos acá todos los martes y jueves a las 14 horas. Hacemos ritmos. Nosotros acá seguimos la idea del programa, de entrenar y qué sé yo, pero nosotros hacemos ritmos acá. Así que si a vos te gusta bailar, te venís con nosotras. Aquí están todas ellas y muchas más. Si te gustó este programa, por supuesto, lo podés buscar en nuestras redes sociales. Pones me gusta en nuestro Facebook y si no, en el canal de YouTube, tu entrenador en casa. Lo podés repetir, podés buscar otro o te armás la rutina, como siempre decimos, uno de abdomen, uno de piernas, uno aeróbico. Y ya entrenás, ya tenés lista la semana entrenada. También tenés nuestros Instagram personales, el mío Andrés Quilisi y si no, el de Gina y Antonella Tachetti, que las podés buscar. Nos seguís, ahí tenés fotos nuestras, nos podés chusmear. Subimos videos de nuestra escuela. Recordá que estamos en Villa Mitre, en Alberti 1791, es nuestra escuela Estilo Dance. Nosotros subimos coreografías, ahí fotitos, días de entrenamiento, lo que se entrenó tal día en particular. Nos buscás y nos vas a encontrar ahí, por supuesto. Y también a todas estas hermosas, divinas compañeras que estamos los martes y jueves. ¿Listo, Pancho? ¿Dije todo? Muy bien. Nos volvemos a encontrar miércoles que viene. Ya sin ellas, ya me abandonan. Igual pueden venir, chicas. Si no, yo las extraño, no las tengo martes y jueves, ahora las tenemos miércoles. Nos volvemos a encontrar miércoles que viene, 18.30. Tu entrenadora en casa, por Canal 7. Saludamos todas. Chau, chau. Hay calor en la maría, venganos fuimos de pieza, de noche y de día. No, 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 no. No, 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 no